que lo que creo que nos encontramos en la república dominicana para mostrarte cómo son las veterinarias en nuestro país que es lo que normalmente encuentra en estos lugares repleto de vida miren para empezar fuera suelen tener exhibidores con hermosuras de aves como estas obtenida de manera legal supongo yo verdad entonces miren estos son periquitos australianos miren qué preciosura hay un montón de variedades y que la he descrito en el canal una por una miren miren qué color más precioso tiene pero no solamente suelen tener eso sino que esa es otra variedad de loros que suelen tener acá a estos le llaman agapornis y en tu país es probable que le llamen de otro modo las famosas cacatúas también las venden aquí entre otras aves comunes que ponen huevos por ejemplo estas manilas y las codornis también tiene jaura por ejemplo hay servicios por ejemplo de vacunación de acuario de todo ese tipo de cosas hay una lista de los servicios pero vamos a entrar wow esos son los famosos betas miren esos pesticidos hermosos que hay personas que lo echan a pelear esas divisiones que le ponen ahí es para que no se maltraten el pisco la boquita son muy agresivos y quieren pelear una vez desde que se ven pero son los betas yo tengo suerte con los animales tenía un viaje de vete y me lo comí en la gaza y estos que están aquí que son eso wow miren mi gente hay hamsters entre las cosas que suelen encontrarse aquí a la veterinaria son artículos para tus mascotas esto suele ser bastante común aquí por ejemplo hay collares y distintos tipos de cadenas por ejemplo estas son de tela mira para todo tipo de mascotas y también un montón de juguete para ellas por ejemplo eso para los perros ese para los periquitos eso barato miren menos de tres dólares esto debe ser para botarle las uñas a los gatos así mirarlo ahí un montón de juguetes de aquí las jaulas para las aves y las y los hamsters para lo cubrir también hay esa idea de cubrir también hay jaulas para transportar las mascotas como los perros y los gatos a los que gustan de eso todo ese tipo de cosas son para bañar a los perros y para las purgas y este tipo de cosas miren esto seguramente van en las peceras de los acuarios miren qué lindo estas ruedas para los hamsters los platos para los perros montón de alimentos de toda la variedad del mundo esas hermosas rocas van en los acuarios miren qué color más precioso tiene comida para peces también aquí hay de todo eso también van en el acuario así puede lucir un acuario de hermoso este no tiene agua vamos a ver uno que si tiene pero mira qué precioso lucen todas esas cosas en un acuario ese castillo que precioso aquí tenemos uno miren cuántos peces lindos wow cuántos peces bonitos vamos El diario Que habla más grande Esa casita que tú estás viendo ahí Son los nidos Los nidos de los periquitos Y ese tipo de animales De loros Y esa grandota, ¿para qué son? La cacatúa Todo tipo de alimento para tus mascotas Alta medicamento para los animales Ay, Santís ¿Cuánto de chiquito? ¿Qué especie es esa? ¿Tú sabes? La especie De la boca intenebrita ¿Por qué? Tienes 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 ¡Vamos! Como ustedes saben mi gente, estos son las veterinarias aquí en la República Dominicana. Yo soy Greco Sánchez y ya saben dónde encontrar más contenido que tiene que ver con animales y la naturaleza o explorar en la selva con este servidor. Ya, suscríbete al canal, dale me gusta, compártelo y dime cuál es tu mascota favorita. Gracias.